Buenas noches a todos los hermanos aquí presentes, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Es un placer nuevamente poder saludarles en esta hora, que el Señor les guarde. Gracias porque ustedes han hecho el esfuerzo y han podido venir en esta hora a un mensaje muy importante de la Palabra de Dios. En esta hora tenemos un tema muy importante que vamos a desarrollar. Y quiero decirles que tal vez el tema de esta noche no lo podamos terminar completamente, porque es un tema muy extenso. Tal vez lo vamos a tener que hacer en dos partes y por no decirlo así, ojalá que no haya una tercera parte. Así que se lo decimos por anticipación para que ustedes puedan estar listos y estar preparados. Tomen nota de todos los textos que vamos a leer en esta hora. Meditemos en ellos para que así, hermanos, a través del estudio de la Palabra de Dios, podamos darle una interpretación correcta a las Escrituras. Tenemos un tema muy importante que vamos a meditar en él. Ustedes saben de que todas estas noches hemos estado hablando de temas, por ejemplo, como el infierno, que ese fue el tema en discusión del viernes pasado. Si el infierno está ardiendo ahora actualmente o si no, ¿dónde está? Bueno, para aquellos que quizás no pudieron venir el viernes pasado, quiero decirles de que está disponible ese mensaje. Así que ustedes lo pueden obtener. También quiero decirles de que también hemos abarcado el tema acerca de la muerte y el estado de los muertos. Así que yo creo, hermanos, que hemos sentado base sólida, base firme para nosotros no dejarnos engañar por las sutilezas del enemigo. El tema de esta hora, quiero decirles por anticipación, es un tema que está siendo usado por muchas iglesias del mundo cristiano hoy, del mundo protestante, para probar, número uno, de que existe un infierno. Número dos, para probar de que cuando uno se muere, no se va al polvo de la tierra como hemos estudiado, sino que se va al cielo o a un determinado lugar de tormentos. Y entonces leen la enseñanza que aparece en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Y muchos dicen, ahí está, Jesús lo dijo y usted no lo puede negar. Hermanos, para eso hemos venido en esta noche. Precisamente la Biblia dice en San Juan 5, 39, son palabras de Jesús, cito, Escudriñad las escrituras, porque ellas son las que hablan de mí y ellas son las que nos van a dar la vida eterna. Hermano, la palabra escudriñar, ¿qué significa? La palabra escudriñar significa estudiar, significa escarbar, significa profundizar. O sea, hermanos, nosotros no podemos conformarnos con una simple lectura superficial de la Biblia. No, si nosotros lo hacemos, vamos a caer en el mismo error que están cayendo la gran mayoría de las iglesias del mundo cristiano hoy. Y es por eso que nosotros hemos venido en esta noche con un propósito. Hemos venido con el propósito de escudriñar las escrituras y dejar que sea la Biblia su propia intérpreta. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La palabra de Dios es la única que nos puede, que se interpreta así sola. Por eso es que hay tanta confusión dentro del mundo cristiano hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque las personas están interpretando la Biblia a su propia forma, de acuerdo a su manera de pensar. No, yo creo que esto es lo que enseña Lucas 16 y así está escrito. Pero no, hermanos, no es lo que yo piense. No es lo que piense el pastor de mi iglesia. No es lo que piense fulano de tal. No es lo que piense en todos los hermanos. En la iglesia en la cual yo me congrego por años y años y años. Es lo que dice el Señor en su palabra. Y si nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por un simple escrito está, nos vamos a dar cuenta de que estas enseñanzas que Cristo dejó establecidas en su palabra son claras. Hasta un niño las entiende. ¿Por qué, hermanos? Porque en Daniel capítulo 12 y el versículo 4 y el versículo 9 dice que en el tiempo del fin solamente va a haber un grupo de personas que van a entender todas estas grandes verdades. Daniel dice los entendidos, ¿qué cosa? Entenderán. Solamente, hermanos, los entendidos van a entender todas estas grandes verdades que están encerradas en la palabra de Dios. La gran mayoría de las personas no lo van a poder entender. ¿Por qué? Número uno, porque no quieren ver la verdad como sucedió con la nación judía en los tiempos de Cristo. Y número dos, porque cuando usted constantemente rechaza una verdad que está en la Biblia, hermanos, y que no hay otra forma de refutarla como un escrito está, y si usted insiste en rechazarla, dice la Biblia que Dios le envía a usted un espíritu de error para que crea a la mentira. Y así está sucediendo con muchos cuerpos religiosos hoy. Están creyendo a una mentira, hermanos, están siendo engañados. ¿Por qué? Porque por años se han negado a querer aceptar la verdad tal y cual está en la palabra de Dios. La pregunta que nosotros podemos hacer en esta hora, esta enseñanza que aparece en Lucas 16, 19, 31. Hago una pregunta antes de entrar de lleno a esa lectura. ¿Hicieron la tarea, sí o no? La tarea que les dejé el viernes pasado. ¿La hicieron? ¿Cuánto la hicieron? Se les olvidó. ¿Usted la hizo? No, usted no la hizo porque usted no estaba aquí. Así que usted está excusado. ¿Y el resto de la congregación hicieron la tarea? ¿Cuál era la tarea, hermano José? ¿En qué consistía la tarea que les dejé el viernes pasado? ¿Ah? ¿La estudiaron? ¿Lo leyeron? Vamos a Lucas capítulo 16. Lucas 16. Acuérdense que la Biblia dice que los entendidos entenderán. Si nosotros, hermano, no estudiamos la palabra del Señor, no vamos a entender las cosas que están escritas allí en ella. Lucas 16. Vamos a leer toda esta enseñanza y después vamos a empezar a desglosarla paso a paso. Porque así es que se escudriña la Biblia. La Biblia, hermano, no es leerla como el papagayo. Es escudriñarla. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Había un hombre rico, estoy leyendo Lucas 16, 19, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea en el sepulcro, en otras versiones dicen el infierno, alzó sus ojos estando en los tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El infierno, dicen mucho, ahí está. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y termina la parábola o la enseñanza diciendo, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante o se levantare de los muertos. Les hago una pregunta una vez más. ¿Esto es una parábola o es una enseñanza real? ¿Qué ustedes creen? A ver, quiero oír la opinión de algunos de ustedes. ¿Esto es parábola o es una enseñanza real o literal? Parábola. ¿Es parábola o es enseñanza real, hermanos? Tenemos que estar conscientes, porque si no estamos seguros de lo que Cristo habló ahí en esos versículos que acabamos de leer, fácilmente nosotros podemos ser engañados. Y fácilmente podemos ser entrampados también. Porque hay muchas personas, hermanos, que no quieren ver la verdad de, por ejemplo, lo que hemos estado estudiando durante todas estas noches anteriores. La verdad del estado de los muertos. No quieren ver esa verdad, no quieren aceptarla. Hay muchas personas hoy del mundo religioso que no quieren ver la verdad de que no existe un infierno en estos momentos, ni está ardiendo en determinado lugar, ni el diablo está allí a cargo de ello. No quieren ver esa verdad ni tampoco quieren aceptarla. Por lo tanto, estas personas manejan bien todos estos textos que acabamos de leer, hermanos. Y si ustedes tienen la oportunidad algún día de hablar con alguna de estas personas en determinado lugar y encontrarse con alguno de ellos, fácilmente, hermanos, si nosotros no estamos bien preparados, si no estamos parados en tierra firme, en cuanto a esta enseñanza, fácilmente vamos a hacer, ¿qué cosa? Entrampados. Por eso vuelvo y hago la pregunta. ¿Creen ustedes de que esto que acabamos de leer, que fue narrado por Jesús, es una parábola o una enseñanza real o literal? Bien. Siendo que no todos contestaron, sino que alguno o dos dijeron parábola, déjeme decirle, hermanos, antes que todo, que la palabra parábola en el diccionario en griego, usted lo puede buscar en la concordancia Strong's, es parabolé, y parabolé, y parabolé significa similitud, narración ficticia, algo simbólico de la vida común, conllevando una moraleja, refrán, figurado, comparar o parábola. Usted lo puede buscar en la concordancia Strong's, el número es 3850. ¿Qué quiso decir cuando Jesús enseñó estas cosas, hermanos? ¿Por qué narró esta historia así? Y porque hay muchas personas confundidas hoy en este mundo cristiano en que vivimos. Muchas personas dicen, ¿para qué Cristo tuvo que narrar esta historia? Yo estoy confundido. Quiero creer lo que usted enseña, quiero creer que en la inmortalidad del alma, quiero creer de que los muertos nada saben, quiero creer que el muerto cuando muere va al polvo de la tierra, y el espíritu que es otra cosa que el aliento de vida, va a Dios que lo dio, pero me encuentro enredado en esta enseñanza, y cada vez que me encuentro con un hermanito de otra denominación religiosa, me saca este estudio a colación y me confunde. Hermanos, no tenemos que confundirnos, por eso hemos venido en esta noche, aquí venimos con el propósito de estudiar, ¿verdad que sí, hermanos? De escudriñar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el maestro, de acuerdo a San Juan 14, 26. El maestro es el que nos va a enseñar todas estas cosas, y nos vamos a desenredar prácticamente esta enseñanza, como muchos creen que es un enredo, pero no es un enredo, es una enseñanza hermosa, y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Y como les digo, tal vez en esta noche no lo vamos a terminar, pero el próximo viernes, Dios mediante, si nos da la vida, vamos a continuar esta enseñanza o este estudio, así que usted no se lo puede perder. Vamos al libro de San Mateo, hermanos, acompáñenme por favor, Mateo, capítulo 13, Mateo 13, versículo del 10 hasta el 14. Mateo 13, versículo del 10 hasta el 14. Dice el versículo 10, Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús. Jesús les hablaba en parábolas a los líderes religiosos del pueblo judío. ¿Por qué? Jesús, le preguntaron a los discípulos, les hablas en parábolas. Versículo 11. Él respondiendo, o sea, Jesús les dijo, Porque a vosotros, o sea, a vosotros los discípulos, os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Oh, entonces Cristo estaba haciendo excepción de personas, hermanos. Cristo no quería que los líderes del pueblo judío conocieran el mensaje de salvación. ¿Solamente estaba limitado a un grupo de personas, en este caso, sus discípulos? Vamos a ver qué sigue diciendo el versículo 12, noten. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras, hermanos? Porque a cualquiera que tiene, o sea, que tiene frutos, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, como el árbol, que es sembrado y no da fruto, al que no tiene, aún lo que tiene, le será ¿qué? Quitado. San Juan capítulo 15. Leemos el contexto de esto. Acompáñenme brevemente en San Juan 15.1. San Juan 15.1 es el contexto de ese versículo que acabamos de leer. San Juan 15.1, nosotros como cristianos tenemos que dar frutos. Si no damos fruto, hermanos, lo que tenemos se nos va a ser quitado. San Juan 15.1 dice, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid? Jesús. Y mi Padre es el labrador. Versículo 2, San Juan 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Lo mismo que dice Mateo 13, versículo 12. Mas el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que, hermanos, estoy explicándole a ustedes que Cristo le estaba queriendo decir a la nación judía que lo que ellos tenían, pero que no estaban dando frutos para la gloria de Dios, lo que ellos tenían, les iba a ser quitado. Versículo 13, por eso les hablo, les hablo por parábolas, dice el versículo 13. Porque viendo, ¿qué dice? No ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. ¿Quiénes van a ser los entendidos en el tiempo del fin? ¿Quiénes, hermanos? Los que acepten todas estas grandes verdades y las entiendan. ¿La nación judía entendieron todas estas verdades? No. ¿Por qué? Porque las rechazaron, por eso Cristo les hablaba en parábolas. Versículo 14, de manera que se cumplen ellos, la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Hermanos, ellos tenían las evidencias, ¿sí o no? ¿La nación judía tenía las evidencias de que Cristo era el Mesías, sí o no? Claro que sí. Y más sin embargo, ¿qué cosa? Lo rechazaron. Por eso Cristo, dice ahí el versículo, les hablaba, ¿qué? En parábolas. Ya hemos visto que la parábola es algo que es una moraleja, vamos a decirlo así. Una lección que Cristo quiso dar a través de una narración ficticia. ¿Estamos entendiendo lo que significa una parábola, hermanos? Nosotros no podemos aplicar una parábola y aplicarla de una forma real o literal. Porque entonces vamos a confundirnos y vamos a tener un problema bien grande. Escuchen bien, hermanos. Si usted piensa, muchos no hablaron, no opinaron, tal vez por temor a equivocarse. Nosotros no podemos equivocarnos porque somos humanos y para eso venimos aquí, para aprender. Pero si consideramos esta historia que acabamos de leer en Lucas 16, 19 al 31, con una descripción literal o real del infierno, oígalo bien, como muchos cristianos enseñan hoy, nos vamos a encontrar con una serie de problemas como los siguientes. Número uno, escuchen bien, si usted cree que esta enseñanza que Cristo narró en Lucas 16, del 19 al 31, es literal, o sea que es real, entonces estamos enseñando de que el infierno existe, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con una serie de problemas. Escuchen bien, número uno, si es literal o real, entonces Cristo enseña que los pobres se van al cielo y los ricos al infierno. De acuerdo a los versículos 22 y 23, porque eso es lo que enseña la historia, lo acabamos de leer. Esto evidentemente contradice lo que dice Juan 3, 16. ¿Y qué dice Juan 3, 16? Que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga, ¿qué? Vida eterna. O sea, no está excluyendo a los ricos, hermanos. Los ricos están incluidos también en ese versículo. Porque la salvación es para quiénes? Para todo el mundo. Número dos, oígalo bien, si nosotros creemos que esta historia es real y literal, caemos en el problema número dos. El infierno que se menciona aparentemente, allí en esa enseñanza, los espíritus tienen dedos, tienen ojos, lenguas y bocas. Nervios que pueden sentir dolor. También pueden hablar de acuerdo a los versículos 23 y 24. Esto contradice la enseñanza bíblica en cuanto a cómo es el ser humano en ocasión de la muerte cuando muere el ser humano. Ya eso lo estudiamos. El polvo vuelve a la tierra, ¿verdad? Polvo eres, igual polvo vamos a volver. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando el ser humano muere, hay una separación. El polvo de la tierra y el espíritu que estaban unidos se separan y por lo tanto ya dejan de existir. Pero en esa enseñanza, hermanos, que acabamos de leer, los espíritus pueden hablar, pueden sentir dolor, pueden, pueden, eh, tienen ojos, tienen bocas, tienen lenguas. Problema número tres, que encontraríamos nosotros si declararíamos que esta historia es real. Aparentemente los que están en el paraíso, oígalo bien, en este caso Lázaro, pueden comunicar, pueden comunicarse con los que se hallan en el infierno o viceversa. De acuerdo a los versículos 24 al 31. Problema número cuatro. Los que están en el infierno, y ya hemos visto de que el infierno no existe actualmente, eso es para el tiempo futuro, pero de acuerdo a esta enseñanza, los que están en el infierno pueden hablar con los que están en el cielo e implorar alivio y ayuda. De acuerdo a los versículos 24 y 27. Problema número cinco. Luego, los salvados desde el cielo pueden ver cómo los que se hallan en el infierno están siendo atormentados. De acuerdo al versículo 25. Eso es irreal, hermanos. Podemos vivir, o pueden vivir los salvados por toda la eternidad, hermanos, en un lugar feliz, viendo a sus amados tal vez, o a sus seres queridos, o algún familiar, o algún amigo, quemándose por toda la eternidad, hermanos. Eso, yo no quisiera vivir en un lugar así, hermano, en un paraíso así. Porque eso no es un paraíso de felicidad, hermanos. Es un paraíso de tormentos. Imaginen ustedes, hermanos, que para alguna razón, por así decirlo, mi madrecita, o nuestra querida abuelita, o algún ser bien querido y bien allegado a nosotros, no se salve, hermano Celso. Y estemos nosotros allí en el paraíso celestial, viéndolo allí, quemándose, retorciéndose en las llamas, gritando de dolor por toda la eternidad, hermanos. ¿Usted sería feliz, hermano Celso? Por favor, hermanos, ¿en qué cabeza cabe eso? Eso es absurdo pensarlo. Problema número seis. En cierta forma, Abraham es el portavoz de los justos en el cielo. Y se enseña así que Abraham está en el cielo, pero no hay un texto bíblico que lo apoye. ¿Dónde dice la Biblia de que Abraham está en el cielo, hermano? ¿Algún texto bíblico usted ha leído de que Abraham está en el cielo? Y que está, es el portavoz allá de los, de los salvos. Entonces, en segundo plano quedaría Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, de acuerdo al versículo 24 de esa enseñanza. Y el problema número siete, ¿cuál sería? El cielo viene a ser el seno de Abraham, de acuerdo al versículo 22, y no un lugar situado en otra región del universo. Hermano, ¿qué ustedes creen? ¿Hasta dónde vamos? ¿Podemos decir de que esta enseñanza es una parábola o es algo, o es algo literal o real? ¿Qué ustedes creen ahora? ¿Es parábola, hermanos, o es algo real? ¿Ah? Es una parábola, obviamente. Y vamos a ver el contexto de esa parábola en esta hora. Y vamos a ir desglosando versículo por versículo. ¿Qué quiso decir Jesús con esta enseñanza que se encuentra en Lucas 16, 19 al 31? ¿Están listos, hermanos? ¿Están listos para entrar entonces a navegar por las grandes maravillas de la palabra de Dios? ¿Sí o no, hermanos? A eso hemos venido, ¿verdad? Bien. Vamos a Lucas 16, acompáñenme. Lucas 16, el contexto de la parábola se encuentra, óiganlo bien, dicen por ahí un refrán, un texto sin su contexto, es un pretexto. Lucas 16, el versículo 1, primeramente. Lucas 16, 1, ahí se encuentra el contexto de esta parábola. Dijo también a sus discípulos, o sea, Jesús, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Hermanos, ¿de qué está hablando allí esa parábola que habla Jesús en el versículo 1? ¿Cuál es el tema central de un hombre qué? Un hombre rico. Vamos al versículo 19 de ese mismo capítulo. ¿Cómo empieza la parábola que estamos estudiando o escudriñando en esta hora? Lucas 16, versículo 19. Había un hombre qué rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿De qué están hablando esos dos versículos? De un hombre rico. ¿Por qué Cristo le dio énfasis a los hombres ricos en esta parábola que acabamos de leer en el versículo 1? La parábola del mayordomo infiel y la parábola del rico y Lázaro. Antes de entrar a esos detalles, déjeme decirle que la palabra rico en griego es plousios. Plousios significa rico. Plousios significa riquezas, dinero, posesiones, abundancia o riqueza. De acuerdo al diccionario Strongs en griego, usted lo puede buscar. Si tiene la concordancia Strongs, le voy a dar el número. El número es 4145. ¿Por qué Cristo habló de los ricos, hermano, en estos textos que acabamos de leer? ¿Por qué Cristo le dio énfasis a esto que estamos diciendo? Bueno, Cristo siempre hizo un llamado a los ricos. Vamos a Lucas, capítulo 18. Acompáñenme, por favor. Lucas 18. Y vamos a leer el versículo 18 al 26. Para que ustedes se den cuenta a través de estos textos bíblicos, de que Cristo constantemente a la nación judía le hizo un llamado a los ricos, hermanos. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué? Ahí lo vamos a ver en estos textos bíblicos. Lucas 18, 18, ¿qué dice? Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Versículo 20. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, oh, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he hecho, estoy listo para entrar al cielo. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Ojo, le faltaba una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Oye, hermanos, Jesús le puso, puso el dedo, ¿dónde? En la llaga. ¿Qué le dijo Jesús a ese hombre, hermanos? Que vendiera todo lo que tenía y que se lo diera a quién? A los pobres. Un rico, ¿puede hacer eso hoy actualmente? ¿Qué dice el versículo 23? ¿Qué hizo ese hombre? Salió corriendo para el banco y sacó todo su dinero, ¿verdad? Y se lo dio a los pobres. Se paró en una esquina allá en Jerusalén y empezó a repartir dinero cash. O sea, dinero en efectivo. Constante y sonante, como dicen por ahí. ¿Hizo eso ese hombre, hermanos? Dice el versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era, ¿qué? Muy rico. No dice que era rico. Era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán fácil es que él, dice así en sus Biblias? Diga, háblenme, hermanos, porque si ustedes se quedan callados, yo cometo errores y ustedes no me corrigen. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen, qué cosa? ¡Riquezas! ¿Se dan cuenta, hermanos? Versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Si los ricos no se pueden salvar, entonces, ¿qué esperanza para los pobres? Pensaban los discípulos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la religión judía o cómo la religión que habían levantado o montado los líderes religiosos del pueblo judío enseñaban en ese entonces que los ricos tenían más acceso, más facilidad de entrar al reino de los cielos que un pobre o que un enfermo o que un mendigo, y lo vamos a ver más adelante. Según ellos, hermanos, los ricos tenían el lugar primordial de entrada en el reino de los cielos. Los pobres estaban descalificados completamente. Por eso preguntaron los discípulos y los que estaban allí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Si los ricos no se pueden salvar, entonces, ¿qué esperanza para mí, que soy un pobre, un miserable? Que no tengo ni dónde caerme muerto, decían ellos. Las riquezas, ¿por qué Cristo habló de los ricos, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué habló de la parábola del rico y Lázaro? ¿Por qué? Porque las riquezas que ellos tenían, las tenían guardadas para ellos mismos. Como el joven rico. El joven rico quería tener todo para él mismo y no quería compartir con otros. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Compártelo con los menos desafortunados que tú. Con tu prójimo. ¿Y qué hizo el joven rico? Dice, no. Esto me ha costado años de trabajo y esfuerzo. He trabajado 16 horas diarias por más de 40 años. Levantándome a las 3 de la mañana todos los días y llegando a las 10 de la noche a mi casa y a las 11. Con sacrificio he logrado esta riqueza. Ahora se lo voy a dar a los pobres. ¡No! ¡No! ¡Jamás! Lucas capítulo 12. Acompáñenme por favor. Estamos en el contexto, acuérdense. En el contexto de Lucas 16, 19. Lucas capítulo 12. Versículo 16 al 21. Escuchen por favor. Como Jesús habló y le hizo un llamado a los ricos. En ese entonces, Lucas 12, 16. También le refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿De qué está hablando ahí hermano? De un hombre pobre. Rico. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, Oh, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros. Y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Hermano, estaba este hombre rico compartiendo sus bienes y sus riquezas, ¿sí o no? Dígame por favor, ¿qué estaba haciendo? Guardándolos. No, voy a levantar unos depósitos más grandes. Un edificio al doble de grande del que tengo ahora. Y voy a guardar allí todas mis riquezas. ¿Y qué sigue diciendo hermanos? ¿Están conmigo? Y diré a mi alma, el versículo 19 estoy leyendo ahora, alma, muchos bienes tienes guardados. Ve que los tenían guardaditos hermanos. Para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dice en el versículo 20, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, lo que has guardado, lo que no compartiste con tu prójimo, ¿de quién será? Ah, versículo 21 como termina. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se da cuenta hermanos? Otra enseñanza más de Cristo. La riqueza, los líderes de la nación judía tenían esas riquezas, ¿qué cosa? Guardaditas. Y no querían compartirlas con otros, con su prójimo. Vamos a Lucas 16, 11. Acompáñenme en Lucas 16, 11. 11 al 14. Lucas 16, 11. ¿Están conmigo? ¿Por qué Cristo narró la parábola del rico y Lázaro? ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo y dejemos que solo la Biblia sea su propia intérprete. Y no hermanos, no seamos nosotros. Lucas 16, 11. Entonces dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, o sea, en las riquezas que Dios nos da en esta tierra, ¿Quién nos confiará lo verdadero, o sea, en las riquezas que Dios nos da en la tierra, si somos infieles mayordomos, ¿cómo poder ser, pretender ser fieles mayordomos con las riquezas celestiales? Imposible. Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Versículo 13. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y a qué? Y a las riquezas. Versículo 14. Versículo 14, noten lo que dice el 14, ¿a quién le estaba dirigiendo Cristo ese mensaje? 14. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran, ¿qué? Avaros. Y se burlaban de él. Oh, mis hermanos, ya claramente la Biblia nos está mostrando, estamos poniendo las fichas en el rompecabezas, ¿verdad? Y nos está, poco a poco, y nos está diciendo, hermanos, que Cristo, el llamado que Cristo le estaba haciendo constantemente a través de todas estas parábolas, era a los líderes de la nación judía, porque eran avaros. Y que es una persona avara, una persona que le gusta el dinero, amante de las riquezas, que todo se lo guarda, y que nada comparte con los demás. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Cristo claramente lo dice el versículo 13, la última parte, no podéis servir a Dios y a la riqueza. No quiere decir con esto que los ricos no tienen derecho a la vida eterna, claro que sí. Pero los ricos que estamos nosotros estudiando en esta noche eran avaros. Eran ricos que no querían servir a su prójimo. Tenían sus riquezas guardaditas para ellos, como leímos en la parábola del capítulo 12, del 16 hasta el 21. Derribaré mis graneros y haré graneros más grandes para guardar todas mis riquezas, todo mi dinero. Y viviré por muchos años gozándome del interés que produzca mi dinero allí en el banco, ¿verdad? Pero nada, ¿para qué? Para ayudar al prójimo. Escuchen bien, hermano, vamos a estudiar unos cuantos textos. Los judíos tenían sus corazones puestos en qué? En la riqueza de esta tierra. Vamos a San Mateo capítulo 16, Mateo 6, y podemos darnos cuenta que Cristo constantemente hace un llamado. Y no solamente para la nación judía, mis hermanos, sino también para nosotros en esta noche. Si nosotros somos apegados a las cosas materiales, oígalo bien. Si somos apegados a las riquezas, si somos apegados al dinero. Pero, Cristo no nos va a poder usar a nosotros para la obra en su reino. No, mis hermanos. Porque Cristo no puede usar a varos. Cristo no va a usar a personas que aman las riquezas y que no están dispuestas a compartir esa riqueza con su prójimo que está en necesidad. Mateo capítulo 6, versículo 19, que dice, No os hagáis tesoros en la tierra, dijo Jesús, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. No. Versículo 20, Porque donde está en vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Pregunta, ¿somos nosotros apegados a las riquezas de esta tierra? ¿Somos apegados a las cosas materiales, hermanos? Cristo dice que no nos hagamos tesoro en esta tierra, sino donde, tesoro en el cielo. Vamos a otro ejemplo, Mateo 19, acompáñenme. Lo leímos breve en Lucas, brevemente en Lucas, pero me gusta también la historia que se encuentra registrada en San Mateo. Mateo 19, versículo 20. Mateo 19, 20. ¿Qué hizo ese joven, hermanos? ¿Aceptó el consejo de Jesús? ¿Aceptó el mensaje de la palabra de Dios? No. ¿Se fue qué? Triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones materiales. Vamos a Lucas 11. Acompáñenme en Lucas 11, no sé si ya lo leímos. Creo que no, Lucas 11. Lucas 11, versículo 39 al 41. Los judíos tenían sus corazones puestos en la riqueza, especialmente los líderes de la nación judía. Lucas 11, 39. ¿Qué dice? Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. ¿Se da cuenta, hermanos, que Cristo constantemente el llamado y la reprensión era hacia los líderes de la nación judía? Versículo 40 de Lucas, capítulo 11. Necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro. Versículo 41 que dice, pero da que limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Oh, mis hermanos, ¿cuál era el llamado, hermano César, constante de Jesús hacia la nación judía? Que dieran limosna, ¿por qué? Porque todos se lo guardaban, hermanos. Guardadito en sus bolsillos. Y no compartían sus riquezas, ¿con quién? Con los más necesitados, con su prójimo. ¿Estamos entendiendo el mensaje, hermanos? Lucas, capítulo 12, versículo 32 y 33. Lucas 12, 32 y 33. Vamos a ver qué nos dice Jesús. Sigue Jesús dándole énfasis a las riquezas y al peligro, hermanos. No de ser ricos, sino de hacer tesoro nosotros en esta tierra. Lucas, capítulo 12, 32. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro padre les ha placido daros el reino. Versículo 33, ¿qué dice? Vended lo que poseéis, y dad qué, limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. ¿Se da cuenta, hermanos? Cristo sigue dándole énfasis. Dice, vender lo que poseéis. Eso era el carácter de la iglesia neotestamentaria, los primeros discípulos, hermanos. Dice que vendían todas sus propiedades y lo atraían a dónde? A los pies de los discípulos. Por eso es que Cristo bendijo esa iglesia poderosamente. Hoy las iglesias del mundo moderno solo piensan en la ganancia monetaria, en el dinero, en los diezmos, en la bolsa, en el plato de ofrenda. Páselo una, dos, tres, cuatro, cinco veces. No importa. Y por eso todos estos grandes ministerios, hermanos, están subiendo como la espuma, pero esa qué? A costillas, por así decirlo, del bolsillo de los miembros que piden y piden y piden y piden. Y hay que dar más y más y más. Y lo único que dicen es, entre tú más das, más bendiciones recibes. Eso es un engaño, mis hermanos. Para sacarle la plata a la gente. Hermano, entonces, ¿dónde queda la ofrenda de la viuda? Que dio lo único que tenía dos blanquitas. Dos moneditas de dos centavos. Y dice Jesús, esta mujer dio más que todos. Los líderes que venían y dejaban caer las monedas en el templo para que se escucharan. Dejaban caer las bolsas llenas de monedas y las dejaban caer dentro del arca de las ofrendas. Para que la gente los viera y dijera, este hombre sí que da ofrenda. Este hombre sí es piadoso. Sí ayuda a la causa del Señor. Pero dijo Jesús, ellos dan de lo que les sobra. Pero esta mujer dio de todo lo que tenía, mis hermanos. Hermanos, vamos a Mateo capítulo 19, versículo 24, unos textos que no leímos. Mateo 19, 24 y 25. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oígalo bien, ¿quiénes, hermanos? Lo que no decía Lucas, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en grande manera. En gran manera, ¿y qué dijeron, hermano José? ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Si los ricos no van a entrar, entonces nosotros, ¿qué va a hacer de nosotros, Señor Jesús? Que somos pobres pescadores. Por así decirlo, no tenemos ni dónde caernos muertos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que los judíos creían o habían puesto su confianza en las riquezas para ser salvos? ¿Están entendiendo, hermanos, el mensaje del Señor en esta noche? Y esa era la religión que habían montado los líderes religiosos de la nación judía. Por eso es que el pueblo pobre, los enfermos, los discípulos, los mendigos y toda esa gente, vivían una religión triste. ¿Por qué? Porque se sentían excluidos de las riquezas celestiales. Se sentían excluidos de la verdad del evangelio. Se sentían excluidos de la salvación de sus almas. ¿Por qué? Porque eso era lo que le enseñaban sus respectivos líderes. Y esa es la tragedia, hermanos. De la nación judía iba a ser la tragedia del mundo religioso y de la gran mayoría de las iglesias modernas del mundo hoy. La nación judía se perdieron por causa de sus líderes. Y la gran mayoría de los profesos cristianos en el tiempo del fin se van a perder también por causa de sus pastores o sus ministros. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hacen, lo hacen única y exclusivamente con el consentimiento de sus ministros. Dios, pero no una así, dice Jehová. ¿Quién podrá ser salvo? Dijeron los discípulos. Esa enseñanza la tenían ellos ya taladrada en sus mentes. Y eso era lo que ellos creían, hermanos. Porque eso era lo que les habían enseñado sus respectivos líderes. ¿Se da cuenta, hermanos? Mateo capítulo 13. Mateo 13, la parábola del sembrador, el versículo 3, da otros versículos muy interesantes. Estamos en el contexto de que los judíos tenían sus corazones puestos en qué? En las riquezas. Mateo 13, 3. Y les habló muchas cosas por parábolas. Diciendo, he aquí el sembrador. ¿Salió a qué? A sembrar. Ustedes conocen esa parábola, la parábola del sembrador. No la vamos a leer toda en esta noche. Versículo 7. Se la dejo de tarea. Y parte, cuando salió a sembrar la semilla, parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué pasó con parte de esa semilla, hermanos? Cayó entre qué? Entre espinos. ¿Y qué hizo los espinos a esa semilla? La ahogó. ¿Y qué representan los espinos, hermano José? Vamos a ver lo que dice el versículo 22 de ese mismo capítulo, Mateo 13. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Ahora, pero el afán de este siglo, oígalo bien, el afán de esta vida, y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa. ¿Qué representa la semilla que cayó entre espinos, hermanos? La riqueza de este mundo, hermanos. Ahogan, ¿qué cosa? La semilla del evangelio. Y no puede dar, ¿qué cosa? Fruto. Por eso, como leíamos en Mateo 13, anteriormente, el versículo 12, el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, o sea, el que no da fruto, lo que tiene, le va a ser, ¿qué? La parábola de Lucas, capítulo 16, habla de un hombre rico, ¿verdad que sí? Lo leímos, en el versículo 1 y en el versículo 19. Escuchen bien, hermanos, Cristo en esta parábola, le da un golpe duro a la falsa religión que habían levantado, que habían creado los líderes de la nación judía. En otras palabras, como dice San Mateo, capítulo 3, versículo 10, Cristo estaba poniendo el hacha en la raíz de los árboles. Vamos a, volvamos a Lucas, y vamos a leer algo muy interesante. El tiempo corre, pero, es interesante que leamos estos textos, Lucas, volvamos a la parábola, Lucas, capítulo 16, y el versículo 19. Está hablando de un hombre rico, y ya vemos, hermanos, en pocas palabras, en pocos textos bíblicos, estamos ya poniendo la ficha de ese rompecabezas, ¿verdad? ¿A quién representa, creen ustedes entonces, que Cristo estaba refiriéndose hacia el hombre rico? ¿Quién estaba siendo representado ahí en esa parábola? ¿A quién? A los líderes de la nación judía, hermanos. Es el contexto de esta enseñanza, de esta parábola. Dice que estaba vestido de qué, hermanos? De púrpura y de lino fino. ¿Verdad? Oígalo bien, el vestido, con que se vestía el hombre rico, que representa a los líderes de la nación judía, contrastaba grandemente, con el vestido de aquellos, que no eran tenidos por dignos, de ser parte, o miembros de la iglesia establecida. Qué interesante, hermanos. Todos aquellos, Jorge, que no eran tenidos por miembros, de los de la iglesia establecida, desde entonces, el vestido de los líderes religiosos, de la nación judía, contrastaba enormemente. Y vamos a ver un ejemplo, Juan el Bautista, vamos a San Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Juan, ¿era miembro de la iglesia establecida, sí o no? No, mis hermanos. Era un disidente. ¿Y dónde tenía su ministerio? ¿Dónde tenía su ministerio, Juan el Bautista, José? En el desierto. Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Qué nos dice? Digo Mateo, perdón, Mateo 3. Rectifico, Mateo 3, 4. ¿Están conmigo? Mateo 3, 4. ¿Qué dice? Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Oiga, ¿vestido de qué? De pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Pregunto, ¿cómo estaba vestido el hombre de la parábola del rico y Lázaro? ¿Igualito a la vestidura de Juan? No. El hombre de la parábola estaba vestido de púrpura y de lino fino. Juan estaba vestido, ¿cómo hermanos? Con pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Esa era la vestidura de Juan el Bautista. El precursor, el que preparó el camino para la venida del Mesías. El profeta Juan. Contrastaba hermanos la vestidura de Juan el Bautista con la de los líderes o de los pastores de la iglesia establecida a ese tiempo, ¿sí o no? Claro que sí. Vamos a otro ejemplo. Allí mismo en San Mateo, capítulo 11. Hablando de Juan, Mateo 11. Acompáñenme por favor. Mateo 11, versículo 8. Cristo hablando de Juan el Bautista cuando estaba encarcelado. Mateo 11, versículo 8. Noten las palabras de Jesús. ¿O qué salisteis a ver? Dice Jesús. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿A qué se refería Jesús ahí? O sea, estaba comparando la vestidura de Juan. ¿Salisteis a ver a un hombre que tiene vestiduras como los pastores de la iglesia? No, ¿qué sigue diciendo? No, ¿qué sigue diciendo? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Cómo era la vestiduras de Juan el Bautista, hermana Elsie? ¿Diferente o igual a la de los pastores de la iglesia establecida en ese entonces? ¿Diferente? Había un gran contraste, ¿verdad que sí? Cristo habló también de las vestiduras. Vamos a Marcos capítulo 12. Acompáñenme, Marcos 12. Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40. Marcos 12, 38. Vamos a ver cómo se vestían los líderes de la nación judía, hermanos. Porque dice la parábola que había un hombre rico, ya vimos que el hombre rico representaba a los líderes de la nación judía, que se vestía de púrpura y de lino fino. Marcos capítulo 12, 38 que dice, y les decía en su doctrina, guardados de quién? De los escribas. O sea, de los líderes, de los ministros, que gustan de andar con ropas largas, o con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas. ¿Cómo vestían ellos, hermanos? Con ropas ostentosas, largas, llamaban la atención de la gente, y de los mendigos y de los pobres mucho más. Y les gustaba que los saludaran en las esquinas. ¡Pastor! ¡Pastor! Dios te bendiga, ¡Pastor! Les gustaba que les dijeran, ¡Pastor! ¡Ministro! ¡Su excelencia! ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Versículo 39, Y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, ¿qué hacían? Eran los primeros en llegar al culto todos los sábados, se sentaban en la primera banca, hermanos, para llamar la atención de la gente, pero ¿qué hacían? devoraban las casas de la gente, y por pretexto, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Estamos viendo, hermanos, el contraste de la ropa de los líderes de la nación judía, por eso Cristo dijo, hay aquí un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Qué significa la púrpura? Y el lino fino, ¿qué representa eso? Vamos al libro de Esther, acompáñenme al libro de Esther. Esther, está después de Nehemias, antes del libro de Job, se encuentra el libro de Esther. Esther, el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 15 solamente. Esther, capítulo 8, versículo 15, hablando de Mardoqueo, ustedes recuerdan la historia del Mardoqueo de Esther, ¿verdad? De Amán. Esther, 8, 15, ¿qué dice? Y salió Mardoqueo de delante del rey, con vestido real, ¿qué vestido tenía hermanos? Real, de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino, ¿y qué? Y púrpura, la misma vestidura del rico, de la parábola, hermano Celso. La ciudad de Susa, entonces se alegró, y se regocijó. Entonces, ¿quiénes eran los que se vestían hermanos, de púrpura y de lino fin? Las personas que, que tenían una posición bien alta, símbolo de qué, de la realeza. Por eso, la nación judía, los líderes de la nación judía, se creían de que estaban en una posición mucho más ventajosa, y más alta, que los pobres, que los mendigos, que los parias, de la sociedad. ¿Cuántos ministros hoy, hermanos, de las iglesias del mundo cristiano, se creen de que, porque son ministros populares, y famosos, de que todo el mundo los escucha, de que son famosos internacionalmente hablando, se creen más que los demás. Por eso Jesús dijo, ese hombre estaba vestido de púrpura, y de lino fino. ¿Y qué más hacía ese hombre? De acuerdo al versículo 19. ¿Cómo termina el versículo 19? Hacía cada día, ¿qué? Banquete con esplendidez. Hermanos, mire, ¿tenía dinero el hombre o no? ¿Sí o no? Que todos los días hacía banquete, hermanos. Para todos los miembros de la iglesia, hermanos Celso. Vengan a la casa, que voy a hacer un suculento almuerzo, una cena. Todos los días banquete, comamos y bebamos, y divirtámonos, gocemos. Y no era de vez en cuando, una vez al mes, ni cada tres meses, era todos los días. Imagine usted, hermano José, ahí su esposa irá cocinando todos los días, ¿verdad? Dice que hacía banquetes con esplendidez. ¿A qué representaba esto también? Vamos al libro de Lucas, capítulo 14. La palabra de Dios es su propia intérprete. Lucas 14, versículo 1. ¿Quién acostumbraban a hacer banquetes constantemente? Lucas 14, versículo 1. Lucas 14.1. ¿Qué dice? Aconteció un día de reposo, o sea, sábado, que habiendo entrado para comer, en casa de un gobernante, ¿en casa de quién, hermanos? O sea, de un líder de la nación judía, que era, ¿qué? Fariseo, estos le acechaban. O sea, los líderes de la nación judía estaban acechando constantemente a Jesús, para ver si cometían un errorcito ahí, ahí, meterle el hacha, ¿verdad? Estamos hablando del contexto de un hombre, que hacía, hermanos, que era el líder, y que invitó a Cristo, ¿a qué? A una cena, o a un almuerzo, o a comer en su casa, como leíamos en Lucas, capítulo 16, versículo 19. El hombre de la parábola, era un hombre rico, que hacía banquete, en su casa constantemente. Vamos a leer el versículo 12, de ese mismo capítulo 14 de Lucas. Versículo 12, al 14, mire lo que Cristo, la enseñanza que le dejó ahí, en ese hogar, a ese hombre, o a ese gobernante, a ese fariseo. Versículo 12, de Lucas 14, dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida, ay, hermano, es que Cristo tocaba, ponía el dedo en la llaga, hermanos. ¿Ve? Por eso que Cristo, el mensaje de Jesús, no fue aceptado, hermanos. Y eso va a suceder en el tiempo del fin, el mensaje de los tres ángeles, va a ser rechazado, porque va a ser un mensaje fuerte. Dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. no llames a los hermanos de la iglesia, que son tus mejores amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar, y sea recompensado. ¿A quién te debes llamar, le digo Jesús, ¿a quién? Más cuando hagas banquete, oye lo que dice, llama a los pobres, los mancos, los cojos, y los ciegos. Imposible, ¿verdad? Y serás, ¿qué dice el versículo 14? Bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, porque no tienen dónde caerse muertos. Pero te será recompensado, ¿dónde? En la resurrección de los justos. ¿Se dan cuenta, hermanos? La enseñanza que Cristo le dejó, en la mente a ese hombre, en ese hogar. Eso era duro para ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no querían saber nada, nada de los pobres, nada de los mancos, de los cojos, de los enfermos, porque ellos consideraban a toda esa gente, como los parias de la sociedad. que por causa de sus enfermedades, por causa de sus desgracias, estaban sufriendo la justicia de Dios. Cristo quería darle a este hombre, una enseñanza clara en su mente, de que el reino de los cielos, no hace exclusividad de personas. Yo he venido a salvar, y a buscar lo que se había perdido, dijo Jesús. Jesús. Yo vine a buscar los parias de la sociedad, los pobres, los mancos, los enfermos, los ciegos, los leprosos, todos aquellos que ustedes, han marginado, y han puesto a un lado, y los han olvidado completamente, a esos yo he venido a salvar. Esa era la enseñanza, que Cristo le estaba dando a ese hombre, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso narró la parábola, Enrico y Lázaro. Una parábola completamente, mal interpretada, horriblemente mal interpretada, por el mundo cristiano moderno hoy. Que no tiene que ver nada, con la doctrina del infierno, mis hermanos. Y lo vamos a ver más adelante, en los próximos temas. Vamos a ir concluyendo, hermanos, en los minutos que nos quedan. ¿Qué dice el versículo 20? Vamos a leer el versículo 20, y con esto vamos a ir terminando. Lucas 16, 20. Al paso que vamos, yo creo que vamos a tener que grabar una serie completa, hermanos, José. Lucas 16, 20. ¿Qué dice? Había también un mendigo, llamado, ¿cómo? Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de qué? Dos cosas, dice ese versículo 20. Por favor, hermanos, pensemos bien. Ese hombre, era un mendigo, o sea, tenía que pedir limosna, porque era un hombre pobre. Si usted pide limosna, quiere decir que no tiene dinero ni para comer. Como las personas que vemos a veces en las esquinas con un rotulito en la mano, hermano, pidiendo dinero. Porque son personas desamparadas, no tienen hogar ni donde vivir. ¿Verdad? Ustedes lo han visto en estas grandes ciudades, donde nosotros residimos. Y número dos, dice que estaba lleno de llagas. Eso indica, hermano, que tenía una enfermedad, horrible. ¿Quién sabe? No especifica la Biblia si era lepra. Puede ser otro tipo de enfermedad, llagas, hermanos. Ese hombre se estaba muriendo, en otras palabras. Era un mendigo, número uno. Y número dos, era qué? Enfermo. Estaba padeciendo de una enfermedad grave. Escuchen bien, hermanos. ¿Quiénes eran los mendigos? ¿O los que mendigaban? ¿Quiénes? Estos eran vistos por los líderes de la nación judía, como los parias de la sociedad, y por lo tanto, según los líderes, estaban ellos excluidos de las promesas de Dios, del reino de los cielos, y sin esperanza de vida eterna. Ese tipo de religión era la que habían levantado los líderes de la nación judía, y Cristo se disponía a derrumbar la gloria a Dios. Con ese propósito, Cristo vino a esta tierra también. También, todos aquellos que tenían alguna enfermedad, se contaban entre los descalificados para el reino de los cielos. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Lo dice la Biblia. Vamos a Marcos, brevemente. Marcos, acompañen, por favor. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. ¿Con qué propósito vino Jesús a esta tierra, hermanos? ¿Hacer excepción de personas? Marcos 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos, y creed en el evangelio. Hermanos, el llamado de Jesús a través de estos versículos 14 y 15 que acabamos de leer, es el llamado del arrepentimiento a través de qué? a través del evangelio, o sea, una invitación de salvación ¿para quién? ¿Para los ricos solamente? Para todos, hermanos, para todas las personas de la sociedad. Lucas, capítulo 13. Acompáñenme, por favor. Lucas, 13. ¿Están conmigo, hermanos? Lucas, 13. Versículo 10. Ese hombre era un mendigo, acuérdese, y estaba lleno de llagas, o sea, que estaba enfermo, tenía una enfermedad mortal, tal vez. Lucas, 13. 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, o sea, en sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué tenía esa mujer, hermano Jorjito? Tenía un espíritu ¿de qué? De enfermedad. No se podía enderezar, hermanos. Dice ahí el versículo claramente, encorvada estaba. Versículo 12, nota lo que dice el 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Oh, mis hermanos, qué milagro, en sábado Jesús hizo ese milagro, en sábado. ¿Y qué dice el versículo 14? Pero el principal de la sinagoga saltó y dijo, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que esta mujer fue sanada! Un milagro en la iglesia, nunca había ocurrido esto. Dice así, hermanos, en sus Biblias. ¿Qué dice? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de sábado, dijo a la gente, seis días hay que se debe trabajar en estos, pues, venid y ser sanados, y no en sábado. Oiga, hermanos, este líder de la sinagoga no le interesó de que esta mujer fuese sanada. Prefirió mejor que viniera otro día y no en sábado. Según él, el sábado había sido violado. ¿Y qué le respondió Jesús? Entonces el Señor le respondió en el versículo 15 y le dijo, ¡Hipócrita! Cada uno de vosotros no desata en el día de sábado su buey o su asno del pesebre y lo llevó a beber. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Lo que no querían oír los líderes de la nación judía. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado? Hermanos, al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué le dijo Jesús a esa mujer que estaba enferma, hermanos? Que esa mujer también era hija de quién? De Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, le dijeron los líderes judíos a Jesús. Somos simiente de Abraham nosotros. No los parias de la sociedad, no los mendigos, no los pobres, no los enfermos. Y Jesús dijo, sí señor, esa mujer que ustedes dicen que es paria de la sociedad y que la han excluido completamente de la salvación y de las promesas dadas a Abraham, ella también es hija de Abraham. Y por lo tanto tiene derecho también a las promesas que fueron dadas al profeta Abraham. ¿Se da cuenta hermanos a dónde había llegado la nación judía? El mendigo, por eso usó Cristo, usó a Lázaro como el mendigo enfermo. Vamos a San Juan 9.1 Brevemente hermanos, San Juan capítulo 9 acompáñenme por favor. Miren bien hermanos cuál era la mentalidad de los discípulos. ¿Se dan cuenta que los discípulos tenían toda esta falsa enseñanza taladrada en su mente y esa es la tragedia del mundo cristiano hoy hermanos? Que todas esas falsas enseñanzas las tienen taladradas allí y no las quieren entender a la luz de la palabra de Dios. San Juan capítulo 9 versículo 1 que dice al pasar a Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento ¿qué estaba? ¿cómo era? ¿cuál era la condición de ese hombre? Ciego no podía ver tenía una enfermedad ceguera ¿verdad que sí hermanos? Que dice el versículo 2 y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que haya nacido ciego? Oye hermanos que pregunta ¿verdad? Que dice el versículo 3 respondiendo a Jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él versículo 8 entonces los vecinos cuando fue sanado el hombre los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿qué hacía ese hombre hermano? ¿a qué se dedicaba él? ¿a qué? a mendigar lo mismo que aparece en la parábola del rico y Lázaro ¿qué hacía Lázaro? se asentaba a la puerta de la casa del rico y mendigaba y estaba lleno de llagas este hombre similar este hombre era ciego enfermedad la ceguera y también ¿qué? mendigaba Jesús lo sanó mis hermanos hizo un milagro glorioso ¿en qué día lo sanó? ¿en qué día hermana Lourdes? en sábado dice el versículo 14 leámoslo por favor 9.14 y era el día de sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos los líderes brincaron de felicidad nuevamente ¡qué bueno! ¡otro milagro! no mis hermanos ¿qué dijeron los líderes? versículo 16 entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado otros decían ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? y había disensión entre ellos ¿te da cuenta hermanos? este hombre está violando el sábado no viene de Dios ¿cómo es posible? a ellos no les interesaba hermanos de que ese joven que había nacido ciego había sido sanado no les interesaba eso lo que ellos creían era que Cristo estaba violando el sábado según ellos versículo 31 acompañen el versículo 31 por favor el testimonio del joven cuando he llevado ante los líderes judíos o el sanedrín versículo 31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores esa era la creencia supuestamente pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego si este no viniera de Dios nada podría hacer entonces que le contestan los líderes religiosos al ciego miren lo que dice el versículo 34 respondieron y le dijeron tú naciste en que del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y la expulsaron lo borraron de la iglesia mis hermanos en términos modernos que le dijeron los líderes a ese ciego hermano César tú naciste en que en pecado se dan cuenta hermanos que esa era la enseñanza que ellos habían montado ellos habían enseñado estaban enseñando que todo el que había nacido es ciego todo el que era manco que era inválido que tenía alguna enfermedad mortal estaba destituido de la salvación porque estaba viviendo en que en pecado y por lo tanto no podía entrar al reino de los cielos hermanos esa era la religión que habían montado los líderes religiosos del pueblo vamos a terminar hermanos con Lucas 18 9 Lucas 18 9 Lucas 18 9 Lucas 18 9 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola otra vez la parábola ve dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano cual era la actitud del fariseo cual era la actitud de la nación judía hacia los asocioprójimo el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adulteros ni aun como este publicano ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano en otras palabras le estaba diciendo ese fariseo a Dios señor te doy gracias porque no soy ciego porque no soy inválido porque no soy leproso porque no soy pobre porque no soy mendigo porque toda esa gente están descalificadas del reino de Dios y tampoco te doy gracias señor que no soy como este publicano porque es un ladrón hermano que sucedió mas el publicano estando lejos dice el versículo trece no quería ni alzar aun sus ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio de mi que soy pecador versículo catorce os digo que este descendió a su casa justificado sea el publicano antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido hermanos estamos viendo el contexto de esta enseñanza estamos viendo el contexto de esta parábola estamos poniendo las primeras fichas del rompecabezas verdad la próxima semana Dios mediante vamos a hablar de los siguientes versículos y lo vamos a seguir desglosando poco a poco y vamos a ver cual es el contexto de ese mendigo que ansiaba ansiaba dice el versículo 21 saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico que significa eso hermano Celso eso lo vamos a ver la próxima semana Dios mediante así que usted no se puede perder el mensaje de la próxima semana la continuación de este estudio la parábola del rico y Lázaro hermanos que el Señor nos bendiga que Dios nos ayude a entender la palabra de Dios tal y cual está escrita no como me lo han enseñado a mi por años por 20 30 40 50 años no lo que diga el pastor de mi iglesia sino lo que dice así dice Jehová vamos a arrodillarnos hermanos para terminar con una oración Padre Celestial en esta hora le damos las gracias por su palabra gracias porque su palabra es la verdad de acuerdo a a San Juan 17 17 damos las gracias Padre porque apenas estamos sentando base bíblica sólida para poder entender esta enseñanza esta parábola que Cristo dejó establecida allí en la palabra de Dios una parábola llena de enseñanzas gloriosas para nosotros en este tiempo en que vivimos para la iglesia del tiempo del fin también oh Padre Celestial ayúdanos a no dar una interpretación equivocada nos ayúdanos a no darle una interpretación errónea la interpretación que tal vez se nos ha enseñado toda la vida por favor Señor danos espíritu de sabiduría y entendimiento para entender su palabra acompáñanos de regreso a nuestros hogares que sus santos ángeles vayan con nosotros y nos cuiden se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de nuestro salvador Cristo Jesús amén aleluya pasa al fin ya llegamos al hogar el cielo reposa gozo y luz el pecado quedó atrás el eterno portal se abrió los salvados ya entraron si cantan aleluya pasa al fin ya llegamos al hogar ven los cojos ya corren y los mudos cantando están no hay ciegos no pues todos ven reina vida inmortal junto al gran trono duesta el supremo rey los redimidos con gratitud cantan aleluya hasta el fin ya llegamos al hogar aleluya gloria al rey es el canto angelical los salvos alaban con fervor regocijo cae por doquier bienvenida jesús nos da por vosotros morí en la cruz cantada aleluya pasa al fin ya llegamos al hogar ve los cojos me lo so lo so lo so lo so me lo so lo so lo so